Así que, hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. Amba, muy bien por acá. Estamos teniendo instancias claves, instancias finales en Calle 7. Realmente vamos a tener una semana bastante cargada. Ya empezó así, ya tenemos a la primera finalista que es Gaby. Así que, por favor, ¿qué te pasa si vemos el resumen de todo lo que pasaba? Veamos qué tal le fue a Gaby ayer. Revelamos si finalmente es Mauro o Rodri. Y el que clasifica a la final es... El gladiador que continúa en esta semana de competencias individuales es... ¡Mauro! ¡Un fuerte aplauso! Mauro, con el 35% de los votos de la fanaticada de Calle 7, es el que se prepara para vivir esta semana final. ¡Retones afuera! ¡Las que compiten el día de hoy son Carol y Gaby! ¡Son siete los minutos que tienen Gaby y Carol y sus respectivos equipos para competir. Gaby, con colores parejos, tenemos a dos gladiadoras de la semana de recibir los votos. ¡Es tu fuerza, Gaby! ¡Dale, Gaby, te apoyamos! ¡Que salgan en el sorteo del día de dejarlo todo en esa competencia! ¡Se está acabando! ¡Bien! ¡Y la ganadora, la primera de la tarde con 100 puntos, es Gaby! ¡Al sonar ese pitazo, salen Gaby, salen Carol! ¡La cuarta de banca que pueda sumarse nuevamente! ¡No solamente están defendiendo la camiseta de sus compañeras, sino están perdiendo! ¡Banja a Carol y ya está a punto de desenganchar preparado en la posta a Sandy! ¡Con activo en arroba, calle 7, PY, llegando! ¡Está reprendiendo el boquetón, con cierta dificultad, pero lo logra! ¡Y finalmente, Rodri está con algo! ¡Vamos a la recta final y presionamos! ¡De los 200 puntos de la tarde, es Gaby! ¡Felicitaciones! ¡Las espaldas y lo primero que tienen que hacer es ir armando ese puente! ¡Hasta primera temporada de calle 7! ¡Pasó recién un minuto, cinco minutos, dos segundos! ¡El marcador continúa cero, cero, pero no! ¡Felicidad y coordinación todavía no termina! ¡Dale, deja todo! ¡Nicol muy enojada volvió al búnker, enojada con su amiga Carol en este caso! Bueno, todavía queda mucho tiempo. ¡Viva Carol para motivarse! ¡Mientras tanto, la que está aprovechando esto es Gaby! ¡Que ya se prepara y obviamente quiere arrebatar los últimos 300 puntos de esta jornada! ¡Nada más que 50 segundos! ¡Y ojo, eh! ¡Que hasta el momento la única diferencia es una campanada! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos, tres, 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 tres! Esta primera temporada de Calle 7 que se prepara para el sábado es ella, la primera gran finalista es Gaby. Recibiendo el abrazo, el apoyo de todo su equipo, la capitana del equipo rojo pasa directo a la final del sábado, Gabriela. El capitano del equipo rojo se convierte así en la primera finalista de la primera temporada de Calle 7. Gracias a Dios, gracias a mi familia, mamá, papá, abuela, esto es para ustedes, esto es para vos, para mis compañeros, a toda la parte de la producción, gracias a ustedes también, muy feliz, no tengo palabras. Súper emocionada estaba Gaby, justamente la líder del equipo rojo, la capitana, y se le veía realmente tocada por esta oportunidad que tiene. ¿Verdad? Ganó con puntaje perfecto, Gaby que realmente desde el día uno llegó a demostrar mucha capacidad y llegó a demostrar ser una candidata realmente a ganar, ¿verdad? Sobre todo el líder, que es lo que se necesita acá, en esta clase de programas, los gladiadores hay muchos, ¿verdad? Pero un verdadero líder, una verdadera líder, son pocos, todos quieren serlo, pero pocos resaltan y bueno, Gaby es el claro ejemplo de la constancia, de la disciplina, de la perseverancia y del respeto para con sus compañeros. Es verdad. Yo no soy buena de mí, es poca cosa, te viene demasiado bien.